Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, como ya podéis ver, me imagino, no soy Pedro García, soy Pablo Inmustia. Es un error nuestro, ahora voy a enviar el resumen, pero bueno, espero que no se entiende a excepción a por su ausencia. Sí, lleva mejor pelo que yo, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que sea. Bueno, estoy aquí para presentaros un resumen de las actividades que desarrollamos entre el año 2009 y el año 2011 en el marco del proyecto que tenéis aquí, Interacciones entre Pejerías y del CIMULAR. Mi intención es presentar un resumen bastante breve, porque el tiempo y porque el proyecto fue bastante largo, de las actividades y de algunos de los resultados que conseguimos sacar a través de este trabajo. Bueno, primero hablaros un poco de los antecedentes, porque si no mi jefe se va a enterar. Es el caso del delfín aguileño, quizá vosotros no lo conozcáis, pero el Murcia se hizo muy famoso. Digamos que es un caso parecido al delfín este que aparecía por las rías gallegas, que se tiró por ahí dando vueltas mucho tiempo, entonces este no puede pasar. Nosotros tuvimos un delfín MULAR en el año 2008, que apareció por una caja de agricultura en la ciudad de Águias, que parecía haber abandonado todo contacto con su manada y que se dedicaba simplemente a estar en compañía de los buzos que trabajaban en estas granjas de forma continuada. Digamos que esto llevó a una serie de problemas, en los cuales el delfín buscaba juego y demás, bueno, los buzos no habían cansado de la novedad porque tenían que volver a su trabajo y todo esto, y se vieron con el problema, pues que el delfín se guía, le quitaba el regulador, intentaba realizar ciertas maniobras aposadoras sobre alguno buzo joven, estas cosas, ¿no? Así que se pusieron en contacto con nosotros y les recomendamos que evidentemente no le hicieran caso al bicho hasta que se casara y se fuera. Y así pasó, se largó a finales del año 2008, solo para volver un mes o dos después, aparentemente después de haber establecido contacto con un grupo de MULARES, ¿no? Y le dieron para el pelo. Podéis ver aquí en la... esta es la fotografía de la aleta, antes del contacto con la manada de su congelar y está después, ¿vale? Que se ve que lo recibieron con poca alegría, volvió a la granja a un entorno conocido, parece que estuvo recuperándose ahí un tiempo y después desapareció. Me gustaría daros un final feliz, pero no volvimos a recuperar la aleta, así que aguileño, está por ahí perdido, me imagino, no sabemos si vivo o muerto. Bueno, en todo caso, está tuve mucha repercusión mediática y nos dio el impulso para, en alianza con ciertas granjas del sector de Murcia, Alicante y Almería, empezar a sacar adelante un proyecto para ver qué tipo de uso hacían los del cine MULARES de la granja de agricultura, que parece que era mayor. Bueno, dentro de las actividades desarrolladas, dos son las principales, una de ellas son las clásicas campañas de navegación costeras y una hacia el seco de Cabo Palos, y las otras fueron colocaciones de hidrófonos fijos o midestinales en granja de agricultura. Las campañas costeras, bueno, las campañas de navegación son las primas campañas de toma de datos, las utilizamos a dos observadores, cubriendo cada uno un cuadrante de 90 grados hacia la dirección del movimiento del barco, se tomaban los clásicos datos de distancia perpendicular, ángulo, todo este tipo de cosas, y después intentábamos siempre acercarnos a los grupos de MULARES, en el seco de objetivo, para poder tomar el mayor número de fotografías de galetas de dos sales para poder realizar un tallado de fotoidentificación. Hicimos de ambos flancos, derecha e izquierda, pero al final por cuestiones de tiempo, al final nada más que tuvimos que analizar por el lado derecho, pero hemos tenido bastantes animales para poder hacer algo gracioso. La colocación de hidrófonos fijos, bueno, pues conseguimos cinco hidrófonos fijos, dos midestinales, de la marca ZIPO, y los instalamos en cinco granjas distintas y después al mismo procedimiento veréis las localizaciones, para poder obtener datos constantes de la aproximación de los MULARES a las gramas. Bueno, después, aparte ya como complemento, desarrollamos un estadio de observación de cetáceos para el personal que trabajó en la granja, pero no tuvimos más problemas con esto, porque algunos trabajaron en la peña en la roja tabla y otros, pues no lo sé, por ejemplo, en la granja de Málaga, porque saben que los veían todos los días, pues que no tenía sentido ocultarlos, siempre nos ponían, los vemos todos los días, todos los viestos, evidentemente los podemos tomar así los datos los grandes que más. Bueno, como resumen de las campañas de navegación, se realizaron seis campañas de navegación, costeras más una, al seco de palos, como podéis ver, nos salieron bastantes jornadas de navegación y horas de esfuerzo, un esfuerzo bastante considerable, también en kilómetros recorridos, 11.614, arriba, en el cuadro de arriba, podéis ver un resumen de los encuentros, no solamente de la especie objetivo, el delfín mudar, sino del resto de las especies, destacando el delfín listado, con 126 encuentros, un montón, y 48 con las tres especies objetivo, aquí abajo podéis ver una gráfica con las distintas proporciones para los distintos tipos de escuelas. Aquí tenéis un mapa, en el que se ve la zona de trabajo, como podéis ver, en principio la zona de trabajo iba desde aquí, desde la Ila de Tabarca, hasta la zona del Cañón de Garrucha, la zona está bastante bien cubierta, y después tenemos un par de salidas, así más exploradores hacia la zona de la minería, porque nos están contando que serían los nulares por ahí, entre las granjas y todo lo demás, y también a la granja del Té, aquí tenemos un mapa donde podemos ver la organización de todos los avistamientos que vimos, nos llama mucho la atención la gran concentración de avistamientos del cium mudar al norte de Cabo de Palos, a nosotros los datos sistemáticos más cercanos que tenemos los de nuestra zona son los del aire de la SEC, y como los que el ciume y seis aquí recordáis, no solíamos pasar al norte de Cabo de Palos para tomar datos, que tenemos ahí un montón de nulares dando vueltas. Aquí más resúmenes sobre el esfuerzo de navegación, tenemos los kilómetros realizados por meses del año, si los agrupamos por trimestre podemos ver que el esfuerzo realizado es más o menos homogéneo a lo largo de todo el año, y después aquí el esfuerzo en condiciones óptivas en cuadriculas de 2x2 millas de náutas, que es la zona cubierta, el esfuerzo es más o menos homogéneo. Aquí un pequeño cuadro de resumen en el que podemos ver, de todos los avistamientos que vimos, encuentros están relacionados con el entorno de las granjas, 18 de 48 un 37,5% y 3 barcos de arrastre de Bonilla por Curiosidad un 10,4%. Total, asociado a pesquerías, un 47,9% de los avistamientos que tuvimos con el fin de luchas. Un número bastante elevado. Bueno, aquí tenemos también un cuadro de resumen, con toda la caza que encuentro, por trimestre para todas las especies, para nuestro objetivo el perfil mudar, podemos ver que es más o menos homogéneo para todos los trimestres, de año y sexto para el segundo. Es posible que durante el segundo trimestre del año, por cuestiones climatológicas, en caso de cualquier otro tipo, en vez de poder navegar más mar adentro, navegar más pegados a costa, lo cual derivara en un mayor encuentro con delfines mulares, con otras especies. Después, aquí en estos marcas, que debemos agradecerles al trabajo de nuestros compañeros de CIRCE, sobre todo el reno, que nos ha hecho una mano, podéis ver, este marco que se tiene, se tiene usando U de kernel, las concentraciones de delfines mulares que nos salen con los avistamientos que tuvimos durante el proyecto. Llama la atención la concentración tan grande en el entorno de las granjas de San Pedro del Pinatario y Guardamarte Segura, en esta zona de aquí. Después tenemos otra pequeña concentración en la vallada de Mazarrón y en la zona de Águilas de Arrucha. La zona de Águilas de Almería están un poco visitadas, y estos datos hay que tomar un poco con pinzas, igual que en el centro de Palos, que nos hicimos dos visitas, pero las dos visitas que hicimos, pues, de rotón, con grupillos ahí. Bueno, después, en cuanto al resultado del fondo de identificación, pues nada, allí intentamos analizar no solamente las fotos que tomamos durante el proyecto, sino todas las que ya dábamos acumuladas en la asociación, lo que pasa es que eso daba lugar a un esfuerzo bastante heterogéneo, porque antes de que nos concedieran este proyecto, pues, salíamos a analar cuánto podían, sabéis que faltaba bastante dinero para poder salir de nuevo en el barco. Pero bueno, conseguimos analizar este total de fotografías, que nos dieron 442 ejemplares por el lado derecho, por la evaluación del catálogo, con un total de individuos marcados de 245 y un marcado de 95. El número de individuos identificados por respecto a la comunicación de identificación, aquí lo tenéis, excepto a la asíntota, así que nos parece que el esfuerzo era bastante suficiential. Podéis ver los templos de alejas por los dos lados, y eso es bastante conceptivo que hay. Bueno, en cuanto a resultados, para la tasa de supervivencia, aquí Renault nos volvió a echar una mano, se usó ese modelo de TorMate 87, con el software de Mar, ReCapture, pero para este, dado la heterogeneidad, la toma de datos, no es que utilizamos los datos del periodo, bueno, 2009-2011, ¿no? Entonces, con estos datos, también hay que tomarlos así, con bastante precaución, nos haría que tenemos una relación de dirección en la que emite a individuos, transsegúnticos y residentes, en aproximadamente un 42%, 58% para transsegúnticos, con el nivel para residentes. ¿Vale? La tasa de supervivencia, quizás, es lo que nos vamos a tomar de una forma más escéptica, ¿no? Porque los datos del año 2009 son la empresa de preferencia a 18 individuos, porque nada que navegamos durante el mes de diciembre es cuando empezó el proyecto. Estos años son más suministrados. Para las escenas de abundancia, se utiliza el software MAD, ¿vale? Tenemos una operación dividida, un marcado de 360, 12% dentro de la operación, con los centros que están enmarcados, lo cual arroja una mitad de operación de delfines, no solo para Lucia, sino por la cantidad de zona de campeones de estos animales, sino también para la zona oriental de Almería, para el sub de Alicante, de unos 740 centrares, aproximadamente 310 centrares de población residente. Y en cuanto a la estructura social en relación con granja de agricultura, aquí sí que utilizamos todos los datos, desde el año 2000, se pudieron ver que 93 individuos fueron observados en más de dos ocasiones desde el año 2000, 66 de esos 93, el 71% fueron avistados en las diferencias de granja de agricultura, por lo cual nos da que los grupos sociales que se llegan a identificar, tan solo tres no presentan relación a alguno con granja de agricultura, pero no solamente eso, sino con ningún otro grupo de delfines mulares de los que tenemos en la zona. Pensamos que los delfines mulares que tenemos residentes, conforme se fueron dando cuenta que hay un recurso de identicio cerca de la zona de la granja de agricultura, lo fueron explotando, y este cambio se pudo ir permitiendo de grupo en grupo conforme los individuos delfines mulares se iban cambiando de grupo en grupo, extendiendo así a sí el uso. Por eso quedan los transeúntes fuera del juego este. Bueno, contra la granja de agricultura, aquí os pongo esta imagen donde podéis ver las cinco, las cinco, no, las cinco donde se pusieron hidrófonos, en esta de aquí de arriba, la de esta de mar no se pusieron, para el de guardamar de segura, bueno, podéis ver en todas las lógicas que tenemos de lectura de hidrófonos tenemos agujeros de falta de datos, esto más que por otra cosa, no sabemos si es porque éramos un poco inútiles o los Zipos no nos funcionaban muy bien, ¿vale? Porque se nos quedaban sin batería en el agua cuando supuestamente tenían que tener pilas y demás o había la tarjeta perdida en los datos, así que, bueno, me imagino que los usuarios de Zipos no han tenido el mismo problema y para qué vamos, para qué voy a contar un poco fuertemente. Pero bueno, los pocos datos que pudimos tomar para guardamar nos daban las TPH estos son los de detección positiva, ¿vale? Que son horas de tiempo que el fin murar entra dentro del radio de la acción de este hidrófono, que son de unos 900 metros, creo recordar, ¿vale? Para guardamar de segura era muy bajo, 0,13 por día de registro, ¿vale? Esto concuerda con lo que nos decían los trabajadores de las granjas que decían que los veían muy poquitos los murar que pasaban por allí y seguramente se encontraron de paso entre las granjas de San Pedro del Pinatar que estaban más al sur y sí que tenían una gran actividad con la tarjeta que otra vez vuelven a tener actividad. En cambio por aquí parece ser que eso la pasaba, no se quedaba. También en San Pedro del Pinatar en San Pedro del Pinatar tenemos una serie de datos también bastante interesantes en que se puede ver a lo mejor un poco de estacionalidad aquí como una gran zona de actividad, ¿vale? Coincidiendo con, a lo mejor, con los meses más filos del año, ¿de acuerdo? Con algunas DTHs que en algunos casos llevan a superar las 7 horas de detección por día. Esto concuerda con el vestimiento que hicimos nosotros desde el barco en el cual llegamos a seguir a un grupo de definemulares en la granja que llegaron a estar pues en invierno todas las horas de luz allí sin moverse en un rayo de a lo mejor de mil metros en torno a la granja de Estudias. Después de las otras granjas, Águila, Salmería o incluso en Málaga los resultados son bastante más homogéneos en el cual nos dicen que hacen un uso de la misma pero a lo mejor no hay una apariencia de estacionalidad sino que se pasan por ella a lo largo de todo el año sin grandes variaciones. En Almería el follón es que tuvimos bastantes agujeros a la hora de tomarlo. En cambio en Málaga aunque haya altos y bajos se puede ver la presencia durante todo el año tal y como nos podían decir los trabajadores de la granja de agricultura. Bueno, en esto podemos ver en las cinco granjas de Estudias yo he dicho en una apenas pasan en tres de ellas la presencia parece ser constante no constante que se tiene ahí todo el día sino que a lo mejor pueden pasar varios días durante la semana pero hacen un uso de la misma prácticamente constante a lo largo del año y solamente la de San Pedro del Pinatar podemos ver tal vez una cierta estacionalidad. Hablando con otros investigadores de una forma en la que montamos en Murcia nos dijeron que esto podría tener que ver a lo mejor con el tema de la producción primaria cuando el agua se acampan y esto lo podemos hablar como en el cociner porque la verdad esto lo tengo un poco así no puedo pasar un minuto Bueno, aquí podemos ver la comparativa entre granjas para que podáis ver la granja de Guardamar de Segura con un uso prácticamente nudo las otras en amarillo la de San Pedro del Pinatar con estos tipos de actividad en los meses más fríos del año y el resto que se puede ver picos de actividad pero un uso reciente constante a lo largo del año Bueno, y ya para terminar agradecimientos pues a los grupos de maestros de agricultura que nos permitieron trabajar con ellos a la Casa Mediterráneo que nos financió parte del programa de voluntariado y a los voluntarios que nos ayudaron a tomar los datos a Ur de Lerse que hizo mucho y sobre todo a los compañeros de CIRCE que nos ayudaron a analizar todos los datos de CIRCE Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.